Las cosas que te han pasado No tienes nada que ganar Tanto paso en tu cabeza Y empecé a cambiar Te han puesto una rica en la vizana de tu celda Porque has querido saltar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Pintaba de rayas y cuadros de cara de tal Cuando te ibas a gustar La luna pintaba de rayas tu cara de tal Tú y yo tenemos mucho que ver Y tú y yo Y tú y tú No tienes nada que perder No tienes nada que ganar Te convertiste en leyenda El héroe nacional Te han puesto una estatua y una calle Y una plaza y una flor en tu tumba Y que supone que ir en un altar No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Pintaba de rayas y cuadros de cara de tal Y cuando te ibas a gustar La luna pintaba de rayas tu cara de tal No tienes nada que perder Y lo tienes que poner tu capto Y lo tienes missing Gracias por ver el video